Aunque parezca increíble, en la provincia de Loja existen cinco parroquias sin autoridad política. Por ello estaría por aprobarse la creación de las tenencias políticas en estas jurisdicciones, algunas nuevas y otras de no tan reciente creación. Quinara del Cantón Loja, Bolas Pamba Zapotillo, Sanguillín Calvas, Sumay Pamba Zaraguro, bueno hay alguna otra que se me escapa. Y son algunas de ellas nuevas pero otras no tan nuevas. No tan nuevas pero no se ha hecho la gestión oportuna, pues nosotros hemos venido exigiendo y ahora sí se está haciendo el trámite correspondiente. También el gobernador de la provincia anunció que se ha solicitado la creación de la subintendencia de policía que funcionaría en Cariamanga, dos comisarías de la mujer y la familia con sedes en Macara y Catamayo y una comisaría nacional adicional en Loja, cabecera provincial. Por población y por los hechos de conflictividad que necesitan tener un juez de paz en este momento, uno de contravenciones para que pueda intervenir y mantener la paz y la tranquilidad en los sectores. Esto ayudaría a descongestionar la carga acumulada de trabajo que tienen estas dependencias y descentralizaría los trámites en los diferentes cantones aledaños. Con la subintendencia que debería estar en Calvas ya tendríamos prácticamente que esa subintendencia pueda atender los cantones de Espíndola, Quilanga, Gonzánamá, Calvas, Osoranga, Macara. Mientras que el intendente tendría el otro sector, sería Olmedo, Chahuarpamba, Paltas, Celica, Alamor, Pindal, Zapotillo. Con Norman Armijos y Jorge Cuadrado en la Cámara, Alex Romero, Mundo Visión.